Bueno, estamos con la mamá de Silvia, ¿cómo andas compañera? Y están en esta lucha por justicia, dando pasos, se sigue investigando y bueno, te movilizaste hoy. Sí, y sí, ya hace un mes y dos días que Silvia ya no está con nosotros, así que bueno, aprovechando la movilización y pidiendo justicia y bueno, vamos a seguir pidiendo justicia todo el tiempo que sea necesario, así que bueno, eso nada más. Y bueno, y sabés que contás con el apoyo de ATEN, que sabemos que el gobierno y el Estado tienen responsabilidad en esto y por eso decimos hoy Silvia Presente. Sí, Silvia Presente, ahora y siempre. Bien.